Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Kingdom Hearts First by Slayf ¡Ajá! Hoy no dije Chain of Memories Acabas de decir ahora... ¡No cuenta! Porque he dicho correctamente el juego y solo Chain of Memories para decir que no había dicho Chain of Memories La última vez se le hizo el mundo de Blancanieves y hoy me toca a mí ir a visitar a Gen Seed ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 no te pinchas No, 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 no. Vamos al lío. Estoy bastante seguro que fuera hay peleas. De modo que vamos fuera otra vez. Estoy seguro que hay que haber violencia. ¿Qué os he dicho? Los mundos son demasiado pequeños para no poner enemigos por todos lados. Au. Vale, espera, me estoy rodeando y no lo apruebo. Oh. Oh, shoot. Vale, ahora estáis empezando a mosquearme. Ok, activa el fuego. ¡Para desardar! En serio. Me gusta más el ataque de hielo. ¿Verdad? Que más que 0, 0. Finalmente... El fuego es mejor que hielo. No, al revés, perdón. El hielo es mejor que fuego. ¿Hielo es mejor que fuego? El fuego es caca. No sé por qué pensaba que el fuego podía ser una buena idea. En realidad solo quería mostrar el fuego. El fuego es shit. No me gusta el fuego. El fuego significa calor. Y odio el calor. Tampoco me llevo muy bien cuando hacemos chocador. ¿Verdad? El fuego es lo peor. Bueno, lo peor no, pero... El clima cálido es un asco. Larga vida el invierno. Vale, vamos adentro. Aquí debería estar el mapa este lugar. No debería ser... Nada laberíntico. Es una torre. ¡Ah, no! ¡Es una receta! ¡Oh! Receta mágica. Miedo me da lo que puedo significar. Oh, no podemos hacer nada de magia. ¿Puedo hacer algo con enlace? No, es igual. Me quedaré con la hoja gélida. Y a la que hay algún enemigo... Oh, qué rápido. Converso. Sí, Maestro Yen Sid. Yo pensé que era mejor que buscara el consejo de uno más inteligente que yo. No me quedaré con la hoja gélida. No me quedaré con la hoja gélida. No me quedaré con la hoja. No me quedaré con la hoja gélida. No me quedaré con la hoja gélida. No me quedaré con la hoja gélida. I had hoped, Xehanort, that your heart would no longer lead you astray. Terra! Master Xehanort! Terra! Vení a mí mismo! Este lugar es peculiar. Sí. No sé. 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 your strength. passes wrong then. What? I have no idea where to find them. what I can tell you about Vanitas amounts to this his darkness is drawn to the light which he seeks to disrupt and then destroy it stands to reason that he will strike next in the city of light radiant garden don't worry master I'll take care of Vanitas yes, basically the darkness that seeks to damage the light because hey, the light is my enemy let's see okay let's go directly to Vergel Radiant the goal of today is to finish this the goal of today is to finish this the goal of that will be a long video this can only mean master Xehanort was right the goal of that will be a long video of that will be a long video of the light No da igual que sean enemigos de ella, los pols de diamantes es muy bueno. Hacen menos daños. Pero no importa. ¡Qué rato, daño mágico ese atroz! ¡Magia aumentada! Quizás ahora tu magia no será tan pésima. No hay más. Venga, salid. ¡Vamos a hacer arder todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Halda! ¡Los! ¡No! ¡El daño mágico sigue siendo horrible! ¡Vamos a ver, dios! ¿Qué hace el Mastro Xehanort aquí? Quizás encontró algo. ¡Vamos! Tengo que ir a Xehanort. Ok, dejaremos de perder tiempo. ¿Qué? No, no tengo un piro. ¿Qué? ¿No puedo combinar piro con el lacer? Y obtendremos algo que seguramente será irrelevante, pero da igual. No estamos usando piro para nada. Con suerte será piro más. Ignición. Eso no es piro más. Eso no es piro más. ¿Qué es Ignición? Ignición hace estallar en llamas al objetivo, por lo que sigue recibiendo daño después del chispazo y tal. Esto no suena particularmente útil, la verdad. No lo suena. Curado no está a nivel 3. Vamos a seguir con esto. A ver, vamos a por Xehanort, venga. No. No. ¿Por qué no puedo recordar esta adresa exactamente? Ahem. Perdón. No. Perdón. 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 Perdón, hermanos. Mejor, por diante. ¿Por qué? ¡Qué maravilloso es el libro! Este volumen inesperado parece que tiene el efecto inusual de despertar a los enemigos de las habilidades. Un libro que hace a la gente más fuerte? Si está bien, Your Elderness. ¿Puedo mirar un poco más? El nombre es Merlin. Soy un guay poderoso, y te diré que mucha sabiduría viene con la edad. En cualquier modo, como dije, el libro no es mío, pero estaría feliz de mantenerlo aquí para ti. Gracias, Merlin. En el bosque de los cienagres. Y eso es Winnie the Pooh. Ya podemos dejarlo por ahí, no es broma. Pero si es otro tablero de Distrito de Fortuna. ¿Con flamen puede ver a Winnie the Pooh? Hello, Grandujón. Mapa. Me encanta la música de este sitio. Ah, supongo que haremos todo bastión hueco hoy. ¡Feliz! ¡Aquí está, por favor! ¡No, no puedo dejarlo! ¡Aquí está, por favor! Me gusta de hielo, polvo de diamantes, esto es absurdamente bueno. Leche de soja. Chaelo era nivel 3, maravilloso, a ver, terra. ¡Vamos! ¿Quién quiere un bocata de violencia? Terra. Terra es un violento. Mi polvo de diamantes es genial. ¡Arga y da lento hielo! Bueno, en realidad el viento, pero... Terra no parece ser afín a ese elemento. ¡Falta! ¡Arriba! Muy bien. Es verdad, tengo que... Este lugar para luchar va a ser un poco desagradable por... ...por últimamente tener poco espacio. Porque si... ¡Voy a por él! Abajo que me voy también. Pero bueno... ...lo he dicho. ¿Quieres algo? ¡Push! Terra. ¡Epa! ¡Arriba! ¡Op! ¡Tú! Vale. Por un momento creía que se iba a caer. Vale. ¡Op! No podemos ir hacia el otro lado, desde aquí. No parece que haya nada de todos modos. De modo que... ¡Wow! Cuidado, que me caigo. No, no puedo. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Orr! ¡Oh! ¡Ah! 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 Voy a quitarme esa estúpida fiebre del oro. Voy a quitarme fiebre del oro. Ops, lo he equivocado. Habilidades permanentes. No quiero fiebre del oro. Ataque con solte que puede hacer soltar platines a los enemigos. En fin, lo queremos con fiebre del oro. ¿Qué pasa? Comandos, hojas gélidas al máximo, pero no quiero desequiparlas. ¿Podrías sintetizarla en algo más poderoso? No, no podemos. Y ni falta que hace, ya es bastante buena. Vale, esto ha llegado ya al nivel 3. Ahora que vamos a subirnos otra cura. Quiero poder sintetizar... Ay, eso es lo que quería hacer. Cura con cura para cura más. Y que nos dé algún poder más. Combo final más uno. Genial. Eso está muy, muy bien. Voy a quitar ignición. Bueno, no lo tengo maestro, de modo que no es una buena idea. Cuando esté maestro es cuando los quiero quitar. Y si, tengo hojas gélida en la hoja gélida y podría quitarme la hoja gélida. Pero si, la hoja gélida me da vía libre al usar... ...el... polvo de diamantes hola realmente hoja gelida lo llevo por eso, para poder usar hoja de polvo de diamantes inmediatamente apagón ataque que causa cerro como lo sabes bueno ahora te lo puedo enseñar pero es un poco el sentido común digamos sentido común RPGsco ahora te lo he mostrado cuando acaba de estar a ver el bicho que esta detrás pegandome te importa parece que si te importa me explotes gracias por no explotarme la cara a ver a ver tu stop no 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 vale lo primero vamos a empezar activando ya las cosas chachis au vale vamos a surre tu déjame que te surre de lo lindo a ver te importa si 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 tu sigue haciendo eso yo te sigo bursteando espero que no te importe yo te sigo bursteando espero que no te importe va mas hielo va si se se Eres el siguiente Shish polvo de diamantes está muy OP Ha huido de mi A ver, cámara Gracias Au, espera, espera que te bursteo A gusto ahora Te voy a burstear Rico, rico te voy a burstear Riquísimo bursteo Se apartó de bursteo El golpe final Vuelve Polvo de diamantes está muy, muy cheto Polvo de diamantes está muy, muy cheto El daño que hace es absurdo Ven, ahora, ¡vamos! Got'em We make a good team Sure do Oh, yeah I got you these tickets For what? Lifetime passes to Disneytown He said to He said to take two grown-ups You mean us? Listen to me, Ven We need to get you home It's okay, Aqua Trust me That guy in the mask is history He'll never badmouth terror again You saw the boy in the mask? Uh, yeah Yes Vanitas Ven You let Aqua take you home No way I want to go with you guys You can't We have a dangerous task ahead of us I don't want you to get hurt And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do It might be a different route But I'm fighting the darkness I'm not so sure I've been to the same worlds as you And I've seen what you've done You should have put yourself so close to the darkness Listen to yourself, Aqua Terra would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua I get it Terra Just stay put I'm on my own now All right? Terra, please Listen The Master has no reason to distrust you Really? He was just worried Terra no he hecho nada malo No he hecho nada malo, ciertamente No me parece que están siendo justos con Terra ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad eres de los míos? Pasa exclusivo para Ciudad Disney Vale, recuerda que Bastión Hueco era más largo Pero parece que no O quizás sí Master Xehanort Is the only one I can still count on You must be Terra It's that old coot He won't stop asking for you I came all the way out here to get you Just so he'd clam up What do you mean? Ha! Do I have to spell it out? Xehanort Whatever he's called You know, my prisoner You're apparently not a very good liar Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you As if I got the old coot at my mercy See for yourself I'm holding him underneath the outer gardens You better show up before I lose my patience Ciao There's no way it's true But no harm in looking Is que está seguro que Pergel Radiant era más largo que el resto Oh, sé lo que ocurre aquí Recuerdo lo que ocurre en esa parte además ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué? ¿Qué? 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 Oh, Dios He, volver a limpiar todo esto ¿No tienes por qué hacerlo? Necesitamos una experiencia seguramente A no ser que uno spawnen Siento que somos bastante fuertes Ya bueno Yo me acuerdo de la parte final del juego Y prefiero ahorrarme los problemas ahora Además Hay una cosa que tenemos que hacer Que realmente no está muy vinculada con la historia de Terra Pero es necesario que hagamos La de Yoff Y me gustaría asegurarme que somos bastante fuertes Antes del final del juego para poder hacerlo Ah, sí Vayámonos aquí ¿Hay una tienda aquí? No sé Piro embestida Hojas gélidas Oh, ¿venden hojas gélidas? Si es pura de verdad No, 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 no Realmente no hay nada que me interesa ahora mismo La síntesis La parte chachi De la síntesis Es los efectos adicionales Es ir subiendo Hay que ir subiendo las cosas Para Ignición es caca Pero es que tengo que llevarlas Si quiero Tener esa vitalidad permanente Y el resto de magias Tengo que subirlas O No podré Seguir haciendo cosas chachis Bueno, esto Hagelida La puedo cambiar por la de nivel 1 Y a ver ¿Qué hago con la otra? Dos curas Me parece overkill Claro que No, como final Claro, estoy subiendo eso ¡Aaah! Esto más ranura Es para deblear Estas cosas Sigamos así En fin Lo dejaremos por hoy No sé qué pensar de este episodio La verdad Pero eso ha sido todo La voz Está a punto de decir Kingdom Hearts Remake Genos La morirse otra vez Kingdom Hearts Mears by Sleep Espero que lo hayas disfrutado Y hasta la próxima Adiós Nos volveremos a ver Hasta la próxima